Mojar la cama. Miguel era un niño muy alegre e inteligente. Le gustaba mucho jugar. No le gustaba tomarse ni un breve descanso del juego. Aguantó la orina hasta el último momento. Ufa. Menos mal que hubo tiempo. Jugaba tanto que hasta se olvidaba de comer. Miguel se quejó diciendo que comer era una pérdida de tiempo. Era bueno jugar sin parar. Y no le gustaba cuando era hora de dormir. No podía conformarse con tener que dejar de jugar. Miguel, ahora es hora de ir a la cama. Guarda pronto tus juguetes y prepárate para ir a la cama, dijo su madre. Molesto, Miguel jugó unos minutos más, guardó sus juguetes, se cepilló los dientes y se acostó. Estaba muy cansado, tanto que se durmió rápido, rápido. Tenía un sueño muy inquieto. Rodó para allá, rodó para acá. Cuando era casi el amanecer, tuvo un sueño muy agradable. Soñó que estaba nadando en una cascada. ¿Y no es que tu cama realmente se convirtió en una verdadera cascada? Miguel moja la cama. Moja todo. Amaneció empapado. ¿Y ahora qué hacer? ¿Papá y mamá van a pelear conmigo? ¿Le vas a decir a la abuela? ¿Le dirás a mi maestra? ¿Mis compañeros se burlarán conmigo? Decidió que nadie sabría nada. No tus padres. Nadie. De un salto, se cambió de ropa y tiró la mojada en el cesto. Hizo su cama con las sábanas mojadas y fue a desayunar. Sus padres pronto olieron la orina. Pero Miguel fingió que no había pasado nada. Pasó el día preocupado. ¿Mi cama estará seca cuando me vaya a dormir? Cuando llegó a casa de la escuela, fue directo a la habitación y encontró la ropa de cama cambiada. Su madre lo observó a través de la puerta. Miguel estaba muy avergonzado y se disculpó por no decir la verdad. Hijo mío, no tienes por qué sentirte así. Eso es normal. Me ha pasado a mí, a papá, a todos. Y mira, ropa de cama, lavamos, el colchón, lo ponemos al sol. Y todo este miedo, lo solucionamos con un abrazo. Dijo su madre. Miguel se sintió aliviado. Se sintió acogido y amado. Al día siguiente, estaba emocionado con su logro. Se despertó y salió corriendo a orinar al baño. Hola amiguito. ¿Me encontraste en la historia? Oh, no olvides suscribirte al canal. Adiós.